I just wanna have some fun Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Marsalá ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Starvation Mod Bueno, pues tenemos a nuestros queridos amigos A nuestras queridas mascotas de fondo Haciendo un ruido mortal y asqueroso Llevo un buen rato aquí ordenando cosas Y la verdad es que me están mareando un poquito la cabeza Pero bueno, se lo permitiremos Se lo permitiremos porque somos buena gente Y les queremos bien Sabemos que los vamos a intentar domesticar Necesitamos el trigo, pero bastante urgente Necesitamos el tema del maíz, perdón Necesitamos el tema del maíz Bastante urgente, de hecho Estas dos vamos a hacerlas también Semillas Vamos a hacerlas también semillas Y vamos a echarlas por aquí Una Bueno, vamos a ver Lo primero que vamos a hacer hoy Son las trampas y las luces Las trampas, las luces y los ultrasonidos ¿Vale? No veo muy bien porque tengo por aquí el este del... Vamos a ver Electronic, electric, hierro forjado y tubería Vale, y las luces eran lamp ¿No? Bueno, coño Venga, lamp Inset lamp Bien Lo mismo Si no me equivoco Vale Y ahora las trampas serán hierro forjado Resortes y... Vale, tenemos por aquí Vamos a coger hierro forjado Madera Tuberías Vamos a ver Tuberías no tenemos muchas Vamos a tener que hacer alguna tubería Tubería Eh... Resorte Eh... Voy a pillar la cinta de embalar por si acaso Y... Electronic y electric Vamos allá Bueno, pues son 33 Joder, que pesadilla, macho Son de un pesado Son 33, eh... Ultrasonidos Y 11 lamparitas Vamos primero a beber y a comer Que estamos completamente, eh... Jodidos por esa parte De hecho, vamos a comer antes de beber Vamos a comernos esto Una mala tenemos comida de perro para alimentarnos Cago en la leche Nah, necesitamos eso, pero ya, eh Vale, y ahora sí ya nos ponemos a beber Venga Así no, no, no aumentamos el wellness Pero bueno, tengo ahí Tengo ahí mis cositas ya para el tema del wellness Ya tenemos un montón Hoy va Bueno, nada, pues mira Mejor Así me lo llevo conmigo Y vamos preparando las cosillas Vamos para allá Y otro traguito más Vamos a ver Lámpara Inset lamp De estos son 11 las que necesito Así que 11 Fabricar Y ahora lo malo es que de los ultrasonidos No vamos a tener Porque necesito 33 Solo puedo hacer 11 Así que necesito 22 tubos de hierro, ¿no? Si no me equivoco A ver, fabricar Tubería de hierro Corta Eh, esto me lleva uno de hierro Vale Y necesito 22 22, 22, 22, 22 Por aquí vamos a poner más huevecillos A hacerse Ya sé que no son la mejor alimentación Pero nos dan un montón de wellness Vale Y... Y ya después miraremos el tema de... Por cierto, tengo que mirarme el tema de los zumos A ver qué dan Bueno, a ver qué Echar un vistazo Una vez que tengamos el tema del... Del cultivo hecho Pero claro Es que necesitamos un montón de cosas Pero muchas cosas Vamos a ver Vamos a pillar el crisantemo Que tengamos aquí Y Fever Plants Fever Plants Ahí está Y... Eh... Lo que no vamos a tener Supongo que arriba tendremos pipas, ¿no? Pipas de girasol Voy a ir un segundo afuera A coger todo lo que tenemos Bueno Tengo un montón de cosas en el... En el estoraje de... De arriba Madre mía Chavala que están liando estos dos aquí Pero luego Tengo... Eh... Bastantes No me lo puedo creer Pero si he saltado de aquí 50 veces Y nunca he tenido ningún problema Y ahora Por cierto No me coge ¿Por qué? Cago en la leche Ah... O nada A ponerse un splint Bueno, eso sí De la que estamos aquí Tenemos que sacar cemento, ¿eh? Que cemento nos hace falta Un montón Que ya sabéis que yo siempre estoy ¿Hola? Ah Vale, y por aquí Cemento no hay Por aquí tampoco Por aquí sí que tenemos Son las barras Vale Bien Eh... Aquí tenemos todavía hierro Eh... De momento lo voy a dejar ahí Porque no sé para qué Voy a necesitar Bueno De momento sé que voy a necesitar De lo que acabo de ver ahí Voy a necesitar una olla Así que esto Así que esto Me lo voy a hacer ya Porque me va a hacer falta Sí o sí Y el resto De momento Lo voy a dejar ahí Vale, luego hay que apagar La forja Y por aquí tenemos Más hormigón Vamos a meterlo aquí Vamos a coger Esto, esto, esto Tenemos que ir por piedra ya, ¿eh? Porque lo que es cemento Sí tenemos un montón Ahí Aquí deberíamos tener más Eso es Ok Y aquí la olla Debiera estar hecha ya Una olla Grande como una Ahí no, hombre Aquí Vale Y vamos a hacer Mezcla de hormigón Ahí está Y el resto Lo dejamos aquí Hace falta ir buscar piedra Así que Pues habrá que ir buscar Eh Lo que os decía Vamos a hacernos las trampas Eh Rat trap Estas Cuántas Wow Qué montón de ellas Nos podemos hacer Vamos a hacer De momento Voy a hacerme una Una nada más Porque vamos a hacer Una pequeña Un pequeño test Pues Yo qué sé Vamos a poner una Por aquí ¿Vale? Ah Que aún encima Les tengo que meter Queso Claro Ahí estamos Pues nada No hacen daño Bien Maravilloso Pero Bueno Queso He dicho queso Porque es lo más lógico Pero Por cierto Han venido los Illuminati ¿Vale? No sé si son los Illuminati O los Transformers O quién ha venido Pero me ha dicho aquí Unos grafitis ¿Eh? Tonais Como dice Ahí el compañero Menos 13 Han hecho ahí Unos grafitis Tonais Vale Pues nada Vamos a pillar primero La ropita Eso es Vamos poniendo todo Ahí Y ahí Y esto Todo para dentro Y ahora nos ponemos aquí Esto al revés No Esto aquí Y esto aquí Eso para ahí Y eso para ahí Está ahí Los pobres zombies Acabo con ellos Los pobres zombies Ahí queriendo vivir Y yo ahí Con los pinchos Acabando con ellos Por cierto Dos cosas Dos cosas Que las tengo aquí apuntadas Perdón Lo primero Lo primero Lo primero Dar las gracias a Chaski Vale Chaski Un Chaski Un suscriptor Que me ha dicho Un tema Para las trampas eléctricas Que ya os lo enseñaré Que va a estar genial Vale Y también deciros Que lo de la bicicleta Lo del minimapa De la bicicleta Eso me lo ha dicho Martín Vale Otro suscriptor También Desde aquí Te mando un abrazo Perdona el otro día Que tengo muchas cosas En la cabeza A veces se me va la pinza Y me olvido Pero El otro día Cuando dije Lo de la moto No te lo dije Te lo digo hoy Vale Lo siento mucho 11 más Ya tendríamos 33 Con 10 32 Son las que nos hacen falta Así que un minutito Y nos vamos a colocar Todo esto Esperemos que funcione Esperemos que funcione Vale Pues vamos a hacernos Que esto se hace Aquí En esto Parece ser Ahí está Podemos hacer 9 Pero yo quiero Plantar Nah Voy a hacérmelos todos Vamos a hacer 9 Que ya los Los huevos con tocino Ya los tenemos Vamos a comer uno Porque me apetece Así Uno no Nos vamos a comer Dos Ahí vamos subiendo El wellness Ahí está Incluso vamos a llegar A comernos Tres A lo loco Como si estuviéramos aquí Colesterol A morir Vale Y luego necesitamos El sunflower oil O algo así Que eso Para eso ya es Otra cosa Por aquí tenemos esto Vale Ahí eso Eso está apagado Bien Pues entonces aquí En principio Vale Quedan 5 segundetes Y nos iremos Vamos a matar A esa amiga Que tenemos ahí Tenemos que hacernos El banco de armas Ya de una vez Necesitamos Reparar un poquito Esto Que tenemos el rifle Ya en la En la mierda Creo que con En el banco de armas No sé No sé cómo hacerlo La verdad A lo mejor Combinándole piezas De alguno Que tengo De menos calidad Pero que están enteras Entonces así Podemos conseguir A ver Donde está La amiga Ha llamado ya Al colega este Gracias por disparar Señor francotirador Gracias por pegarle Al bloque de la corriente Dos veces Gracias por no darle Coño ya No sé ni por dónde están Creo que están por aquí Si es que el tema Es que no hace falta ¿Sabes? Están muriendo Ellos solos Pero de todas maneras Pues venimos aquí A nuestra Preciosa jaula Que tenemos ¡Hola amigos! Ah que era una maratón No era una screamer Por cierto Me va el rendimiento Como el culo Ahí Ahí ¿Tenemos screamer Por algún lado o algo? Solo queda este ¿No? Bueno pues yo No sé si esto Es una burrada Porque tampoco sé Si me dijisteis Por los comentarios Que era una burrada Si no la es Pero yo Voy a poner por aquí Hasta aburrirme Trampa Rollos de los ultrasonidos Yo no quiero que aquí Venga nadie ¿Eh? ¿Hola? Ah al lado de eso No me deja Muy bien Maravilloso Estupendo Divino Vale pues no sobran Trampas Porque va a haber Más puntos por ahí Que no vamos a poder Ese no hay corriente Lógicamente Ahí 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 no me va a dejar Ahí 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 Madre mía Lo de los goreblocks Madre mía Lo de los goreblocks Está poniendo nerviosísimo A ver Vamos a hacerlo al revés Porque me está sacando Ya de quicio esto Venga Va Va Ponte ahí Por favor ¿Qué pasa? Que hemos contado más Ah no nos hemos traído Todas las trampas Vale 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 Bueno a ver Aquí en principio Debería Funcionar Todo A ver Ahí Esta va a quedar Esa no se puede poner Claro Bueno pues entonces A cambio Colocamos Aquí ¿No? Aquí Aquí Por poner Digo yo Ahí Y esta Porque no se puede colocar ahí ¿Cuál es el motivo De que no te coloques ahí? Amiga Bueno Aquí tampoco se va a poder colocar Se tendría que colocar En un bloque más alto De momento Queda por ahí Queda por ahí Que queda lo suficientemente bien Bueno Vamos abajo A buscar el resto de trampas Que tenemos Y las acabamos de colocar Y luego ya A plantar Ah Tendría que hacer fertilizante Ahora que lo estoy pensando Tendría que hacer fertilizante No sé si en esto Se puede hacer fertilizante Pero vamos Sería un gasto De la hostia A ver Vamos a meter Un tanque Que lo vamos a gastar Ya solamente Con abrirlo Rum Tendría borrado sugar Y agua tur Bien botellada Pero esto Me lo quiero hacer Me lo quiero hacer Ah y tengo que hacer alcohol Alcohol tengo abajo todavía Que hay que emborracharse Ya lo sabéis Gastado O sea Acojonante Lo que Lo que dura Lo que dura Un tanque Vacío Esto es completamente Está completamente Roto eso O sea Es una barbaridad Bueno A ver Realmente podríamos abrir El moonshine Creo que cuatro veces Cuatro veces 937 Cada fertilizante 937 Y pólvora de nitrato Tenemos arriba 937 Y aquí 1219 O sea que Ganaríamos tiempo Entre comillas Entre comillas En En el de abajo En el otro Y en el scientific este Se puede hacer No verdad Aquí se puede hacer Eh No Bueno Aquí tenemos La pólvora de nitrato Por cierto Cuantos tenemos De potasio Tendríamos que ir a buscar Más pólvora de nitrato Tenemos que ir a buscar Zinc También Que el zinc Se respawnean las llanuras Al igual que El potasio O el iodino O eso Se respawnean En la nieve Pues el zinc Se hace Sale en las llanuras Vale El otro día No se quien me lo preguntó Por los comentarios Lo dije por decir Le dije que bueno Que mirasen las llanuras Que a lo mejor Era por ahí y tal Y resultó que si Era en las llanuras Por cierto Que coño me iba a hacer yo Ah fertilizante Tu Vale Y que más me pedía Eh Mierda Y tierra Joder La mierda Aquí se usa pató Se usa pató Y luego no se puede hacer Con De esto Lo que pasa es que Esto a lo mejor Es en la gas En la En la hormigonera ¿No? Probablemente Pues prefiero ¿Eh? Si Pues lo prefiero En la hormigonera Aunque tarde más Aunque tarde más Prefiero ¡Uh! Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Pues nada Ahí se quedará Yo creo que voy a hacer Una hormigonera ¿Qué cuesta hacer Una hormigonera? Eh Cement Mix Que cuesta Hacer esto Un motor Cuatro resort Me voy a hacer Una pa Pa esto nada más Eh No esto No voy a poder Hacer cemento En 20 días Así que nada Venga vamos allá Vale Vamos allá Vamos a coger Estos dos juguetes En la mano A ver si Damos metido Estos perretes Pa dentro Vamos a ver Tenemos que cerrarla aquí Y tenemos que cerrar aquí Y ha salido Pero será posible Pero será posible Venga pa dentro Hombre Y tú ¿Dónde está mi pelota? Ya me han jodido otra pelota O sea Yo creo que al ser dos Yo creo que al ser dos Me joden las pelotas seguido Eh Continuamente A ver amigo Venga Venga Vete a por la pelota Esta ya Ni siquiera la veo La he tirado Y ha desaparecido Ya directamente Muy bien Bárbaro Virguero O sea El tema es que Ahora Ya podría venir Este pa aquí Ahora Joder Lo de las pelotitas Es una ruina Es una ruina Ahí estamos Perfecto Lo de las pelotitas Es una ruina Ya os lo digo Madre mía Con dos mascotas en casa Es una ruina Bueno Vamos para arriba Que vamos a colocar Esto Esto no Ya Esto Los ultrasonidos Uopa Ahí Eran más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ah no Pues mira Perfecto Cinco Y A ver hombre Ah claro Claro Que ahí no se coloca Bueno Pues nada Vamos a probar Que funcione Todo Esa va a ser otra Creo que puedo poner Este aquí Que leches La trampa No tenemos gasolina Ahí Muy bien Un aplauso Por cierto Vamos a coger La hormigonera Y vamos a colocarla Ya Yo creo que aquí Fuera No Si Aquí Ahí Que no me la deja Colocar Claro que no Porque Le invade El cacharro Ese Que es una basura Bueno Pues nada Vamos a meterla Aquí dentro Y listo La ponemos aquí Debajo O aquí Mejor Aquí Mejor Venga Va Y vamos a poner aquí Hacer fertilizante Venga Ahí te quedas Haciendo fertilizante Estamos apenas Sin gasolina Pero tenemos un montón De barriles Que me voy a llevar Conmigo Y que vaya sacando El moonshine Gasolina Hasta que dé A ver Vamos a coger aquí El tanque Aquí El otro tanque Vale Y ahora Aquí tenemos Que meter Esto Y Bidón de gas Dieciséis Ocho mil de gasolina Que van a salir ahí Que se va a parar Esto No Vamos a coger esto Ya Ahí Eso Y eso Ala Listo Así ya Podemos apagar esto Y no se ha consumido El tanque No me lo creo No me lo creo Increíble Increíble Épico ¿Para dónde íbamos? Para arriba Vamos para allá De verdad Me pone nerviosísimo El oso y el perro Tío Pero nerviosísimo Vale Pues nada Le meteré Directamente Vale Verde Que te quiero verde Y a partir de aquí No funciona ¿Por qué? ¿Puedes decir por qué? Bueno veamos Vamos a ver Si yo traigo la corriente Para aquí Ahí tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Por qué? Narices No funcionas Ahí Muchacho No quiere funcionar Así que Vamos a ver Con un powerbox Ese no funcionará Pero el siguiente debería A ver ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Mira ahora se enciende Vale Pero no sé qué ha pasado Ahí algún problema hubo No lo entiendo muy bien Luego echaré un vistazo Pero bueno Solucionado ¿no? Pues ya está Tenemos dos powerfuse No entiendo muy bien Qué ha pasado ahí Porque realmente Aquí tenemos Un bloque Esto de aquí Este cable sería Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y ahí coincidiría Pero no sé por qué narices Este de aquí No funcionaba Y además no le dejaba funcionar A los siguientes Bueno Es igual No pasa nada El tema está en que ahora Esto todo funciona Esto parece una casa De reputación Cuestionable Por decirlo así Oye queda bonitísimo Esto así Voy a hacer una Luz indirecta Madre mía Esto daña Daña los ojos Esto Por cierto No sé por qué están funcionando Los pinchos Y yo realmente No les estoy dando calor O creo que tengo apagado No sé A lo mejor tengo encendido Yo soy así Vale Pues nada Ay Dios Al lío Vale Antes de seguir con el Cultivo Dejadme un segundito Déjame un segundito Déjame cerrar ahí Dejadme un segundito Que les voy a meter aquí Esto A ver si comen Beben o hacen algo Vale Simplemente Es para saber Si van a comer Si comen la comida de perros Normal Que sea lo que Dios quiera Lo primero que más me interesa Es el maíz Así que Nada Al lío Esto todo funciona ¿No? Está todo bien Si me da miedo De verdad Os juro que me da miedo Y a mi que me dices Tu planta Vale ¿Hola? No se puede poner aquí ¿Por qué no lo puedo poner aquí? ¿Qué tiene esta tierra? Para que no me deje ponerlo ahí ¿Hola? ¿Es por el techo? ¿Hola? ¿Qué cojones? No se puede tener techo En la plantación ¿Cómo va? ¿Cómo va el tema? A ver si estoy haciendo aquí Una cagada De las más cagadas De las cagadas Del mundo entero No Eso sí me deja Y sin embargo El El maíz No ¿Por qué? El El maíz No ¿Por qué? ¿Por la altura? ¿Qué coño? No puede estar arao El El campo Para el maíz No puede estar arao ¿Cómo va el tema? ¿Es serio? No entiendo Nada De nada Vamos a ver Un hueco aquí Medio y medio Esto aquí Y esto Ahí No se puede poner aquí Creo que es por la altura Gente Oh, qué cagada O sea Qué cagada A ver Lo podemos llevar Para Para arriba Pero tendría que preparar El huerto de arriba Para 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 esto Ahí va Vale 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 Bueno, pues nada Nada Esto lo tendremos que plantar arriba No contaba yo con la altura La verdad Fue un fallo ahí Total De De táctica Bueno Bueno, pues nada Vamos a ir plantando Todas estas cositas Que tenemos por aquí ¿No? Las zanahorias Son las que más afectan La La plaga ¿Eh? Lo digo para que lo sepáis Vale Pues empecemos Lo primero Un plato de plantitas De marihuana Ahí Que eso siempre sienta Muy bien Vamos a plantar El golden Bueno, no sé Qué era eso Vamos a poner No, café Lo quería poner Todo junto Por aquí Vamos a poner por aquí El café Ahí 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 Eso es Coloca Coloca el puñetero Café Hijo de mi vida Pero qué cojones Esto hace unas cosas más raras Vale Venga Ahí Voy a tirar aquí El día Para plantar Cuatro semillas Por Dios Hola Pues yo creo que con esto Eh A ver Se planta la pipa ¿No? En mi pueblo se planta la pipa No Vale Pues nada Plantamos esto Y el resto lo hacemos hoy Para Eh Hacer los pesticidas Y entonces Lo que haremos será Eh Poner arriba El Lo que viene siendo El maíz Es que el maíz Es lo que más nos hace falta Qué putada Más grande La que ha pasado ahí Dios mío Vamos Vamos a dejar por aquí Esto Esto ya ni lo planto Ya lo miraré Esto también Eso también Lo dejamos por ahí Y vamos con el resto Para abajo A ver Porque yo creo que El Sunflower Y el S de las narices Se hace con las pipas Eh La mano Es que no sé si se hace con las plantas Y con las pipas En el Mortal Ampestel Bueno Tendría sentido ¿No? Pero bueno También tendría sentido Hacer la sal Y al final La sal se hacía Vamos a ver Pues sí Ahí lo tenemos Sunflower Oil Y 500 Así De golpe Como quien no quiere la cosa Vale Y ahora tenemos Esto ¿Y qué más necesitamos Para hacer los Los pesticidas? Eh Pesticida Pesticida Agua embotellada Y eso Vale Perfecto Pues agua embotellada Lo que pasa es que ahora Necesitaremos algún tipo de herramienta Seguro además A ver Pesticida Este que no se hace aquí Eh No se hace aquí ¿Se hará aquí? No Aquí supongo que no Se hará Arriba Supongo En la En la esta ¿No? Quiero pensar que sí Sí Se hará arriba Supongo En la mesa de química Tiene toda la pinta Vamos para allá Bueno Ratas de momento No han salido Así que Yo con eso ya Me alegro Ahora habrá que estar Pendiente Sí Vamos a hacer Pesticidas Y el spray El spray Vamos a ver Es Spray Supongo que se hará abajo En el banco de trabajo Lata mechanical Parre Sorte Y hierro Vamos a hacernos también El spray Claro que sí Vale Se hace bastante Pesticida Así que Vamos a arriesgarnos Directamente Aunque no tengamos Válgame Dios Aunque no tengamos Plantaremos aquí justo Aquí arriba Vale Para ver si verticalmente Le hace algo de efecto Ni que sea El El La luz Vale Aunque sea Vertical y tal A ver si por lo menos Ni que eso Puede hacerle un poquito de efecto Así que Siendo así Plantaremos Me puede traer el corta césped Vamos a empezar a plantar Por aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y vamos ya Echarles Pesticida No sé Supongo que estará bien ¿No? Supongo que sí Que le he echado bien Digo yo No lo sé A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Ahora ya ponemos aquí Siete Y ocho Y el otro Por aquí Venga va Y vamos para allá Bueno Yo le doy dos Por si acaso No vaya a ser que me equivoque Yo le tiro a la raíz No sé si vale No sé si vale Si no vale Ahí Ahí Y a este último Le voy a dar desde este lado también Por si acaso Ok Vale Supuestamente Tienen ya pesticida Vamos a ir para abajo Y le voy a seguir Le voy a echar a estas todas Así un poquito por encima Vale Por si acaso Bueno Estamos haciendo uno de goma Y nos vamos a equipar Para ir dar Un pequeño paseo A ver que A ver que nos encontramos Yo creo que voy a ir por las llanuras A ver si me encuentro Plantas ya directamente Vale De De maíz Y ya directamente Pues vamos haciéndonos No La La harina Vale Para hacer por lo menos el rubber Para poder hacernos el traje Quiero ir ya a la zona radioactiva Quiero ir ya de ya O sea No es que quiere ir ya Es que quiero ir ya de ya Y quiero ir a la También a la central nuclear Para enseñaros Ahí un par de cosillas Y Esto Me está ralentizando muchísimo El tema del Del maíz Porque Es lógico que me ralentice Porque esto ya lo tendría que haber hecho Hace Mucho tiempo El Cultivo Es una de las primeras cosas Que tienes que Tener en mente Pero bueno Yo soy así Soy atravesado Entonces voy un poco al revés Siempre Vamos a descansar un poquito Madre mía La costumbre de tener la moto aquí fuera Salí como una escopeta Y me dejé Tengo la moto aquí ya Hombre A ver Repostado 100% Munición Munición Vasitos de cristal Vale Pues vamos para allá Vamos a la zona de las llanuras Que es esa de ahí Pero vamos a ir por aquí detrás A ver si Encontramos lo suficiente Como para hacernos el traje Puen la leche Venganza Ya me la iba Ya me la iba a pegar Me cago en su Una pregunta que os hago a todos En procedural No hay la La típica La típica granja de De navet game Que tiene Un montón de Tiene maíz Vamos Pa 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 Alimentar Tres navet game Esa granja Esa granja no la hay En random gem ¿Verdad? En procedural Supongo que no Si no ya me lo habríais dicho Que vosotros para eso sois buenas personas ¿No? No me lo estaréis ocultando ¿No? Bueno Si salgo de aquí Sin estar envenenado Por una serpiente Será Una verdadera hazaña Ya os lo Ya os lo aviso Ya os lo aviso con tiempo Porque Madre mía Esto está petado De serpientes Por todos lados Las cuales Por cierto Van a agregar En el alfa 16 También Las serpientes ¿Eh? Otra Otra cosita También que van a meter Me duelen los ojos De buscar el puñetero Maíz tío Llevo un ratazo Ahora se pone a llover Menudo Tostón Aquello por cierto ¿Qué coño es? Vamos a echar un vistazo aquí Otra base militar Ojo, ojo, ojo A ver si va a haber minas Y la liamos Aquí hay zombies Vamos a echar un vistazo Ya que estamos aquí ¿No? Ojo que no haya Por aquí Minas Por cierto ¿Por dónde se entra? ¿Se entra por aquí? A ver Vamos a echar un vistazo Vamos a matar unos pocos zombies De estos Que estos suelen dar Bastante buen loot Así ya Pues de paso que venimos Que venimos Coño Pues nos llevamos algo ¿No? Cabeza afuera Por favor Madre de dios Lo que llevaba ese tío Encima Lanza cohetes Metralleta Por dios Por dios Macho Que no se puede ir tan cargado Que luego Pasa lo que pasa Vale pues nada Si vamos a echar un vistazo aquí A esto Volar cabezas y tal Madre mía Bueno ya está Los gordos Ya no son un problema Definitivamente En las hordas Ya no serán un problema O al menos No deberían serlo Vamos a romper por aquí esto Así Y así Y así cogemos la moto Que la tenemos aquí Es que estoy hasta las narices Ya de De buscar Maíz macho Pero hasta las narices De todas maneras Vamos a hacer más Harina de maíz Buf Esto lo vamos a tirar Esto lo vamos a tirar Esto lo vamos a comer Ahí está Vamos a matar a este hombre Que no sufra No sufras hombre Vale Greva militar La podemos poner Casco militar Me gustaría ponerlo Pero no puedo Vale No hay más Ya está Esto era todo lo que había Ya está Tan sencillo Muy mal Por cierto Esta placa la había ya En el otro lado Me la voy a cargar Porque en la otra En la otra base Ya la vi también Nah No hay nada Y yo que sé ¿Sabes? Yo ya no me fío de nada Porque Solo basta que rompa Una placa de esas Y luego me ¡Oh! Cago en la puta Madre mía Las que lío Las que lío Vamos a ver Que hay aquí arriba Un señor muerto Hola señor muerto Hola señor muerto Mirad Mirad lo que voy a hacer Ala Es que ya paso De la munición de escompeta Si es que no la voy a usar ¿Sabes? Si le dijéramos Que la voy a usar Pero bueno Nada Vamos a echar un vistazo A ver lo que nos encontramos Por aquí Ya nos dirigiremos Para casa Esperemos que No tengamos Ninguna Vamos a cogerlo Venga va Que no tengamos ¿Qué es esto? ¡Buf! ¡Ay Dios mío! Bueno Vamos a llevar a la moto Cositas Que no tengamos Ninguna plaga En casa De ratas O de lo que sea Tango tirador Muy bueno Por cierto Me dijisteis Que cogiera Las mierdas estas Para Quitarle 68 balas Tiene Pues 6 balas encima No sé Me parece más Coñazo Ponerme a quitarle Las balas Que Que crafteármelas Yo mismo La verdad Sinceramente Se me hace un poquito Coñazo La verdad Pero bueno Si vosotros lo decís Si vosotros mandáis Yo cumplo Es así Vale Parece ser que las cajas Estas de munición Poco más que cohetes dan Eso lo voy a dejar ahí Porque para una No me voy a A crear un stack nuevo A estas alturas De la vida Me dan La receta Del botiquín ¿En serio? Oh Una patata Que guapo Vale Otra cosa Que veo muy poco Son animales Últimamente No veo ninguno Eso Ha sido Un pasotismo Del rinoceronte Hasta que le fui A la boca Pero brutal Y por cierto Ahí tenemos otra Base militar Pero esa ya es De la que tiene De las que tiene Minas alrededor Fijo Así que Pasando de ella Un poco Ya no sé Es que no sé Ni dónde estoy O sea Realmente no sé Ni dónde estoy Ni hacia dónde voy ¿Qué es eso? Un oso No sé ni dónde estoy Ni hacia dónde voy Vamos a ir por aquí Bueno ya Paso Ya voy directo Para casa Que nuestra casa Está detrás De esa montaña Así que vamos A pillar Por aquí Evitar la base Militar Gracias Señora piedra Muy amable Por su parte Así por aquí A ver Si podemos subir Por ese Bueno Supongo que no Podremos subir Por ese Por esa subida Por ese camino Que tenemos ahí No Ah Coño Mierda Bueno gente Pues ya estamos en casa Madre mía Cada día Se me hacen más largos Los vídeos Para grabar Dios mío De mi vida Ahora ya tenemos Que movernos muchísimo Para hacer las cosas Pero creo Creo que Creo que ha merecido La pena Dejadme un segundo Que organizo un poquito Aquí cuatro cosas Y ahora Ahora os digo Bueno a ver Tengo aquí ya Un montón de Ah bueno claro Aquí ya no se puede sacar más Ok Vamos a meter aquí Taca 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 Agua turbia Embotellada Vamos a guardar El grano de alcohol La venda Y los analgésicos Es un flower También traje Yo que sé Lo vamos a echar por aquí Mismo Me vale Por cualquier lado Lo que me interesa Es que se haga esto Porque Vamos a cancelar esto Aquí un segundo Ahí está Luego ya Lo volvemos a colocar Ya no me acuerdo Con que era el rubber Rubber Agua y pegamento Venga va Pegamento Agua Venga No se cuanto le queda a esto Ya está Pues venga Rubber Hola Ah la madera La madera La madera La madera La madera La madera Madre mía Por fin Chicos Por fin Bueno nada Ay dios mío Con eso ya En principio Me podré De hecho Espérate Que voy a cancelar Que voy a hacerme menos Que voy a hacerme menos Porque en esta puta En este mod Necesito cuatro Vale Necesito cuatro De momento Nada más Es que este mod Esto vale para mucho Vale La harina vale para muchas cosas Así que Tampoco vamos a Tirarla así Tan rápido A lo loco Sin mirar nada Lo que si Vamos a echar un vitazo Un vitazo Un vitazo Un vitazo Vamos a echar un vitazo A nuestro cultivo A ver que nos encontramos A ver que sorpresa Nos encontramos en él A ver si sigue todo en pie Si tenemos Plantas infectadas Si ha crecido Si no ha crecido Si Que pasa A ver Vamos a echar primero un vistazo A la parte de arriba Que De momento Sigue igual Vale De momento No me dice Nada de ninguna De ninguna planta De que haya ningún problema Así que bueno Pues aparte estupendo Luego lo volveré a A sulfatar Le llamamos A sulfatar Vale Echar pesticida Y por aquí Vamos a mirar las trampas También En las trampas No veo ningún ratón O ninguna rata Vamos Y tampoco ha crecido Nada Por aquí Así que Pues nada De momento Todo correcto No sé cómo está esto De gasolina Vale Va sobrado de gasolina Así que lo que sí Vamos a ir dejando El vídeo ya por aquí Espera este Vamos a matar Primeramente a Pero cómo me ve Cómo me ve Cómo me ve Si estás Incrustada Hija de puta Bueno Vamos a Matar a esta No sé Qué coño Se están matando ahí Vamos a matar a ese ¿Qué pasa? Ay pobrecito El perrito Que se está muriendo Muérete Muérete Todo listo No hay más Es que ahora ya con el perro O sea con el perro y el oso Me lío Con los pasos Anda mira Si había aquí una amiga Vale Todo perfecto Pues nada gente Madre mía Llevo casi dos horas grabando O sea No llevo más de dos horas grabando Vale Pero De hecho Os lo voy a enseñar Qué leches Mirad para ahí Vale Una hora cuarenta y siete Con pause O sea Quiero deciros Eso dándole Dándole pause A algunas partes Para que no Para que no ocupe tanto el archivo Por decirlo así Así que imaginaros El tiempo que llevo aquí metido Ya caótico Ya tengo que ir a cenar Ya tengo que ir a hacer Unas cuantas cositas Así que bueno Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Supongo que este vídeo Me quedaría bastante largo Lo tengo que editar Y recortar algunas cosillas Pero supongo que quedaría Bastante largo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis ahí reflejado Con un buen like Mañana vais a tener Un vídeo diferente Vale Mañana vais a tener Un vídeo diferente El cual me gustaría Que apoyaseis O al menos Que le diéseis Una oportunidad Vale Yo sé que todos los que habéis llegado Hasta este punto del vídeo Sois gente fiel Vale Sois de puta madre Y mañana tengo un vídeo diferente Un vídeo especial El cual me gustaría Que por lo menos Le diéseis la oportunidad Vale Por lo menos Lo viéseis Durante un ratillo Y le diéseis una oportunidad Para decirme Que opináis Sobre ello Vale Es un juego Vale O sea tampoco No os vayáis a pensar Que voy a hacer aquí Yo una proclama Así que nada gente Lo dicho Espero que os haya gustado Si os ha gustado Le dais al botoncito de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Dale a like Dale a like Y nos vemos